Juro Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente encargado de Venezuela El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al Presidente Juan Guaidó He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno socialista de los Estados Unidos En la falta de anuncios de la organización de elecciones frescas con las garantías necesarias en los próximos días El Ejecutivo va a tomar más actividades incluyendo en el tema de reconocimiento de la liderazgo del país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!